¡Ojo a la camiseta que me ha regalado una suscriptora! No, en serio, es un poco... bueno, mal. Bueno, muchas gracias Laura por este regalo que me ha enviado por ahí, esta pedazo de camiseta otaka. Y nada, vamos hoy con un pedazo de vídeo que va a estar muy entretenido porque hemos encontrado oro, me lo recomendó un suscriptor y la verdad es que no me esperaba para nada que este, bueno, youtuber, que es Lolito Fernández, o este streamer, mejor dicho, tuviese vídeos de Rainbow Six, así que vamos a reaccionar a ellos. Vale, 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 aquí me vuelan comentando desde mi habitación, que luego me regañáis, si no lo digo. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos a ver qué tal. Lolito Fernández, he gameplayado hace cuatro años, o sea, cuando yo creo que no lo veía, ni Dios. Bueno, mira, que muy chiquete, ¿eh? Vamos, un rollito. Recopilación de partidas. Va a jugar Kassel, ¿eh? Ojo. Bueno, empecé. A ver. Ostras, que grande se ve el puntero verde, ¿no? Este, el triangulito de la reflex. Y Kassel con alambre de espino. El dron rojo y las cámaras, las cámaras rojas horribles, ¿eh? No es mal que las cambiaron, mucho más bonitas azules. Eso, ¿qué es? Es un recluta con escudo. Vamos a ver qué hace, ¿eh? Quedan cuatro, bueno, ahora tres. Gordon ha matado a uno. Ok, vamos, Lolito. Dice que es su primera partida, o sea, que no sabría ni jugar todavía, en plan... Lo que pasa es que Lolito siempre ha sido bueno en shooters, o sea que... Yo creo que se defenderá algo. Bueno, si llevas a ninguno... Yo creo que se hace a los tres. Uy, la flash. Uy, mira, la flash no te dice dónde te va a caer. Interesante. Bueno, iba a decir el antiguo chalet también, ¿no? Ya se puede decir... ¡Ay, el bug! Le dio a través del suelo. O sea, de la pared. Madre, 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 Lolito, la triple. Además con el camuflaje este de... De Navidad. Un poco lagado, ¿no? Sí, se va un poco lagado. A ver, que lleva Sledge. Mira, láser. Me voy a llamar a hacer lo de la armadura abajo de la izquierda. No es mal que lo quitaron, ¿eh? Me parece súper random. O sea, está bien para saber qué blindaje y qué velocidad tiene... Joder, vaya lagazos. Está bien para saber eso, pero sin más. ¡Ustras! Ahora que he visto ese kill me estoy acordando... Joder, es que yo jugué cuando había este recoil y... Ahora que me estoy viendo me estoy acordando. Del recoil que tienen las armas tan diferente. Pues se veían muchísimo las cámaras. No está mal, ¿no? Porque el juego acaba de empezar y tal... Y está guay que se vean bastante las cámaras porque... Para la gente que está empezando es genial. No tiene... No tiene... Sí, tiene el... Yo iba a decir, no tiene como el FOB. Sí, tiene el FOB muy... Muy metido. Uy, qué bueno. Le ha atravesado por la cara. Los lagazos, tú. Akane. Suena, dame su nombre, no sé por qué. Ahí como se quedaban las maderas antiguamente. No, lo matan. ¡Oh! Se murió el olito. ¿Qué está jugando ahora? Smoke, FMG. Lleva el blindaje de Rook. Ahora que estoy en los cazando mitos tendría que hacer unas... Unas... Unos cálculos con lo de Rook. A ver qué clase de blindaje da y demás. Pero voy a dedicar un vídeo a... Merece la pena ponerse en el charco de Rook. Pero muchas veces me lo preguntáis y la verdad... Me han abierto al lado. ¡Uy! Hostia, es como con C4. ¡Oh, doble! Ay, el humo, qué flojo lo tiraba. Que eso que yo creo... Vamos. En los directos habéis visto que más de una vez he explicado cómo sí que merece la pena un Rook. ¿No? Como muchas veces salva. Pero... ¿Qué camuflaje lleva? Me acabo de rayar. No sé qué camuflaje lleva. Bueno, y... Y eso, debería hacer algún análisis de ello. Lleva un camuflaje así como dorado. No sé, no me suena. No sé si será el del bundle de gemas que había. Pero dudo luego, ¿no? Porque se ha dicho que son sus primeras partidas. No creo que se comprase un bundle de pago así del tirón sin saber si el juego le gusta. Bueno, sí. Llevamos de momento una triple. Piñita. Piñita de Twitch, ¿no? ¿Quién le ha tirado la piña? Slash. Ahí está. Otra piña que cae. Me encantaba ese Hefford antiguo, ¿eh? Me encantaba este mapa. Me dio una pena que lo remodelasen. Lo disfruté mucho en el Arsenio porque es que... Este mapa antiguo me encantaba. Se va a la calle ahí a buscarlo, ¿eh? Mira el Lolito, que ruser. Con un smoke. ¿Dónde está el pavo, tío? Se veía todo amarillo cuando salía. Eso es verdad que ha quedado horrible, ¿eh? ¿Dónde está el... La Twitch? Si encima están todos vivos y luego lo encuentran. Se la ha oído, ¿eh? Se la ha oído entrar. Como no la mate el Lolito, no sé por qué está poniendo una recopilación del pasando sobre el mapa. El mapa de que la mate. O que se muera en sus manos. Uy, bueno, 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 bueno. El runout. Se sabe, ¿eh? Se sabe el runout. O sea, el mapa se lo conoce más o menos. Pero ¿dónde está la Twitch esta? Bueno, como odio... Odio va... Bueno, yo sigo odiando. Que las casuals duren tanto. Porque mira, se muere la peña al principio y que dos minutos buscando notas que a saber nos ha metido. Y la mata. Además, es porque me hace gracia porque lleva todo el mundo... Lleva todo el mundo silenciador. Lo cual es... Es gracioso porque yo creo que Rainbow Six al principio... Mucha gente usaba silenciador. Yo creo que porque también muchísima gente venía de Battlefield o de Call of Duty. Y ahí se usan muchos silenciadores. Mira, está intentando subirse. Estaba intentando hacer spots. Ahora, ¿cómo se rompía el castle antes? De eso no me acordaba yo ya, ¿eh? Mira cómo se rompía. Ni me acordaba yo de esto, ¿eh? Pero está guay que el castle se rompa así. A ver. Recordemos que creo que no se veía en amarillo antiguamente. Pero se les veía el nombre, me parto. Qué cutre eso, ¿eh? De no me creo que lo quitaron también. Y mira, y pinea y todo, ¿eh? No veas el lolito, tú. Se le haría bien este juego. Si ya de buenas a primeras... Más o menos el de que maneja... Me vería un montón que jugase Rainbow Six, la verdad. Yo le invito a echarse unas partidas conmigo. Para medias del Twitter. Porque tiene que jugar súper bien, ¿eh? Muy buena. Yo creo que el lolito jugaría súper bien a este juego. Además tiene un estilo juego que yo creo que le pegaría mucho. Y diría muy guay. ¿Qué más lleva? A la 4... Digo, además es... A la 417, ¿cómo se veía antes de rara, no? Se veía como la... Uy, qué rara se ve. No me acordaba yo de esto. Pero sí, lleva un como un flagel dorado, ¿eh? Porque no... Sí, sí, se veía un flagelador. Buena. A ver, ¿qué hace por aquí? Ahí ha visto otro. Madre mía, el lolito con la semi, ¿eh? Reventando, además con esa vertical. El láser y todo, ¿eh? Lo lleva todo, todo full equipo. Como los coches. Mira, mira que angulillo. Mira que angulillo, mira que angulillo tan hecho ahí la pared. Qué bonito. Míralo. ¿Te lo ha dado? Ah, no, he identificado. Boma. Joder. Sí, pero piqué muy bien, en plan... O sea, para no... Para ser los primeros días del juego y tal, piqué muy bien y... Y la verdad es que 10 de 10. Mola, mola. Me mola cómo juega, ¿eh? Pues ya sabéis, hemos analizado, yo que sé, a... A Rub... Bueno, Rubio es que juega de coña. Eh... Hemos analizado a... A Vegetta, que... Oh, ese lío. Si hubiese mejor de ángulo, lo tenía. Sí, yo que sé, hemos analizado a Vegetta, que bueno, jugaba más o menos bien también. Pero ahorita es que juega bastante, bastante bien. O sea, lo mejor que hemos visto de momento. ¿Qué va a hacer? No. Va a tirarte cuatro a la hatch. ¿En serio va a hacer esa...? No, ¿sí? Toma. Qué bueno, eh. Ya dándole al coco en las jugadas, eso. Ya son jugadas de darle al coco. Nice. Vamos, Lolito. Oye, me gusta, eh. Me gusta verlo jugar. Pero creo que... Tengo que mirarlo, chicos. No he investigado en exceso. He cogido uno de los primeros vídeos. Joder. Cómo se tiraba antes el smoke y demás, eh. No lo puede recoger, lo va a tener que accionar. Pues el... Eso, que he estado mirando su canal y creo que... No sé si solo tiene dos vídeos de Rainbow Six, este y otro. Tendría que investigar más. Pero bueno, he cogido este que es así el primero. Mira, eh, como de cesta. Como mate con el humo, me parto, eh. Nada. Lord of Thinders, vale. Se va a salir. Vamos, que sí se va a salir. Le gusta, le gusta ir a por la GS, eh. Ojo, lo ha visto, lo ha visto. ¡Ay, que se queda piado! La piña, tú. Adiós al castle. Ahora, como se rompían antes los escudos, ¿no? Volaba mucho más. Veo cómo se rompen ahora. Lo que pasa es que luego por otro lado el juego se ve mucho mejor ahora de cómo se veía antes. Fijaros cómo se vea el juego. No sé, la diferencia es brutal, eh. La verdad es que ha pasado un poco como a League of Legends, eh. Siempre lo diré cuando veo vídeos viejos. Pero mira cómo se ve casi el de mal. En plan de... Si es que se le ve como poligonado. En plan de que es polígono prácticamente. Ha quedado a un compañero. Que eso, que siempre lo diré. Es como League of Legends. Si vosotros veis vídeos de League of Legends. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era antes? Dices, parece otro juego. Pues esto igual, ¿eh? Venga, le ruseamos un escudo, tonto el mundo. Ya está. Venga, le ruseamos. Dice, está la mierda. Buena, buena, buena. O sea, que el cam está cambiando. Está bien horrible. A ver, nice, nice. Oye, molón, molón, molón. Bueno, por cierto, me estabais diciendo por ahí que... Por el resto de los anuncios que quitas el adblock y tal. Pero me parece feo, en plan... A mí no me gustaría que me quitas en el adblock. Pues yo tampoco lo voy a quitar. O sea, no me gustaría que me pusieses en el adblock. Míralo, míralo ahí buscando los ángulos. Con el smg. Que a mí no me gustaría que me hiciese, pues tampoco lo hago, ¿no? Esto es todo de siempre. ¿Te gustaría que te lo hiciese a ti? Si fueses creadores de contenidos, ¿te gustaría que os quitas en los anuncios? Pues eso. Un poquito de empatía. Vamos, el wallbang. Un mito, un mito. Un mito, un mito, un mito, un mito, un mito. Un mito, un mito, un mito. Un zopazo. Y se lleva dos. Pero me insisto, tío, qué bueno. Ah, yo traería infligida. Encima te hubiera otro. Pero, madre mía, tú. Es que encima está el loro de si ha tumbado, si no. Ya os digo, pasar las primeras partidas. Me gustaría verse una idea. A ver si lo enseña en algún momento, pero... ¡Ay, el castle! ¡Uy! O sea, le ha quitado la cuenta atrás, ¿no? Había un fallo ahí. Ah, le pillo. Sí. Muy olos. Los escudos antes que estaban rotillos. Me apuntaban súper rápido. Bueno, rotillos. Esta música clásica que nos tiene aquí puesto el orito. ¿Lo ha tirado él? Sí, lo tira, lo mata. A ver, va, mata martillo, lorito, pero estos desean. Uy, esos camuflajes que estoy viendo son tan retro, tú. Está tenso, ¿eh? Son buenas jugadas, ¿eh? Uy, la gaza, la gaza. Va a hacer más agujeros. Ahí, ahí. Vale, me ha arrancado la cabeza de las... Pero arrancadísima, ¿eh? Sabe que está por aquí. La piñita para espantar. Joder, lo mata, tío. ¿Por qué está haciendo esa persona para comerse una piña? Lo rematan. Vale. Saca algún cepito por ahí que había visto. Y se carga... Joder, joder, joder. Es que antes lo de las balas estaba mucho peor. Fijaros lo que ha esponjeado ese pavo. No se lo harán, no se lo esponjea a nadie. En plan que les tumbas y siguen como esponjeando. No sé, es una cosa muy rara. Ahora ya no pasa tanto. Tío, hace cuatro. Casi se carga el reel. Le voy a intentar piquear por el mar del houble este. Bueno, por el agujero que ha hecho la as. Tanta el cepudo. No va a ir a ser. Bueno, no, porque se delata. Yo creo que está en el armario, ¿eh? O no está a la derecha. ¿Está ahí? Es que no sé si se metió en el armario o está ahí. Cuarenta segundos. Mira, a mí se bronea. Es que Lolito for... Lo quiero en mi equipo. Lo quiero en mi equipo. Voy a decir, penea a los objetos, pero claro. ¡Uh! ¡Qué buena! Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Ha corrido, que ya sabéis que en esos momentos no hay que correr, pero bueno. Le ha salido perfecto. También lo he dicho, ¿eh? Se jugó cuando... En su fase inicial. O sea, que la gente también no controlaba todavía ese tipo de cositas. Vamos a ir, vamos. Mira las trampillas, viejas, cómo se reforzan. Lo he visto, lo he visto. Ahí esa piñita. ¡Oh! Ahí ya, guerra. Se ha roto ahí, un Capcom. Ni lo había visto, ¿eh? Mira cómo busca ahí el píxel. Joder, pero fíjate cómo se veía la coja antes de mal, ¿eh? Vale, parece que no la ha conseguido dar. Venga, que se hace un 3K. Que se hace un 3K ahí. ¡Buah! Explotado, ¿eh? Explotadísimo. Debería abrirse a la derecha con el stage. A ver si se da cuenta. No, creo que lo mató desde la barra de la derecha. Joder, yate. Hace que no juegue yate. Mapazo, ¿eh? Demasiadas plantas. Yo creo que tiene mapa. Uy, mira. La gente era poco tóxica en el chat, ¿eh? Debería... Igual si se dronea o... Uy, que eso se rompe. Ah, no, eso no se rompe, ¿no? Yo he destruido este mapa, que lo subí ahí en su día. El mapa ha destruido. Cheat 100%. Ahí, ya. Veo que lo del stage seguía llevándose. No, no, está arriba. Ahí. El mítico está ahí. Vale. Ha roto el alambre. Que lo podría haber roto con el mazo, ahora que lo pienso, pero... ¡Vamos, la rusea! ¡Oh, qué buena! Bien, bien, rodito, ¿eh? Jodando bien. Jugando bien el tiempo. Pues yo creo que es como se jugaba antiguamente, ¿eh? Mucho. Ahora se juega... Es que se juega diferente ahora. Es muy gracioso como ha evolucionado el juego en ese aspecto. Pero ya os digo, ¿eh? Que de buenas a primeras... Le da bien, lolito, ¿eh? Le da bien. Ha tumbado por ahí a uno. Tira otra piñita. A ver si se abre el castle. No va a piquear. ¡Oh, mira! Ese que no se entera de un cagado. Lo remata. Otro. ¡Madre! Triple ahí, ¿eh? SMG. Cuatro. ¡Madre mía, tú! ¡Otro, otro, otro! Me ha acuchillado. Se lo ha quitado el monte. Ah, se lo han quitado. ¡Wow! Casi se apeléis ahí, ¿eh? No hay un momento. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. No os preocupéis porque a partir de mañana volvemos con Rula Serie, que ya hemos empezado desde cero en un nuevo servidor. Y estamos ahí dándole a tope. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué os ha parecido este tipo de vídeo. Y, por supuesto, este juego. También me gustaría saber si queréis que suba alguna partida completa. Y nada, lo que os digo siempre. Pero, bueno, loito, eres un amor. ¡Hala! Muchas gracias, chicos, por haber visto el vídeo. Grande lorito. Dejadme en los comentarios a quien queréis que reaccione. En el próximo. Chao, chao. Chao.